¿Qué me ha aportado la beca a mí? Edición y montaje en radio. Sobre todo en las cámaras y en la realización. Todo, tanto en contenido como en técnica. Yo creo que ser becario te aporta sobre todo multidisciplinaridad. Cuesta un poco organizarse al principio. Con una persona solo esto es imposible de sacarle. Necesitamos dos, tres técnicos y mucha gente de apoyo. Tengo que desorganizarse y decir, tengo esto de trabajo, tengo esto de estudio y tengo que dedicarle tantas horas a tal cosa. Decidí hacer la beca por el tema de seguir aprendiendo mientras terminaba el Tfge y seguía con mis proyectos. Se puede ser becario y se puede sacar bien el curso sin problema. Tienes 20 alumnos, tienen que hacer un magazine, una entrevista o no sé qué. Es necesario que haya alguien echando una mano. Yo se lo recomiendo a todo el mundo que quiera aprender, que le guste el periodismo y que quiera ser uno más. Y realmente sí la recomendaría a todos aquellos que quieran meterse más en el mundo de la radio, en el mundo de la tele. Creo que esta es una forma de implicarte, aprender y a la vez pasarlo bien.